Bien, vamos a ver el siguiente caso. Es un poquito complejo en cómo está armado el ejercicio, pero no se preocupen porque no es imposible. La cuestión es sentarse y pensarlo con tranquilidad. Tenemos el siguiente dato. Nosotros vamos a tener una función g, vamos a llamarle, donde en este caso es una función clásica común de una sola variable que ustedes ven en las universidades, de análisis 1, y básicamente en este caso g de x es un polinomio de grado 3. En este caso, con lo cual nosotros sabemos que puede ser pensado de varias maneras, pero bueno, sabemos que como mucho, si tuviéramos que pensarlo de una forma desarrollada, tendríamos como mucho x al cubo, que sería la idea. La gráfica de la función que nos da el problema es muy sencilla, no tiene que ser algo demasiado delicado, justamente porque la idea es qué hacemos con los pocos datos que tenemos construidos en base a esto. Fíjense, acá nosotros lo que vamos a tener, esto sería, por ejemplo, acá tenemos el eje y y este es el eje x, y vamos a tener una raíz en menos 2, acá tenemos otro punto importante, una raíz en 0, y luego tenemos otra raíz en 2. Entonces la gráfica sería algo de este estilo, y sube en este sentido. Entonces acá tenemos los tres valores de la misma. Con una salvedad, nosotros tenemos un punto máximo, o por lo menos un máximo local, que acá igualmente, como este es curso de ingreso, no hace falta que ustedes lo sepan todavía, pueden saberlo si hicieron algún curso de ingreso 1, pero por cómo está orientado el ejercicio no es, digamos, lo que pregunta, en este sentido. Donde vamos a tener menos 1,2, que es la coordenada, y luego 768, que es el valor en i. Claramente esto no está a escala, obviamente, pero bueno, para que ustedes tengan una idea. Entonces, esos son los datos que nosotros sabemos por ahora de la gráfica. Entonces, ¿cuál es la idea importante en este caso? Bueno, nosotros tendríamos que, con esos datos, podríamos calcular una expresión de g de x sin problema. Porque la idea es, una vez que nosotros tengamos esto, por otro lado, nos van a dar otra función f, que también es una función de una sola variable, con una fórmula conocida, f de x, que en este caso nos queda como 2x más 6, por ejemplo. Y nosotros sabemos que vamos a tener una función h, que en este caso es la función compuesta de g, que compuesta con f, ¿sí? Y la idea es tratar de encontrar una expresión, o la idea de todo este ejercicio es encontrar la expresión completa de esta función. ¿Está bien? Eso sería un poco la idea. Entonces, después de esto hay que usar la información para otra cosa, pero vamos por partes. El primer paso que nosotros tendríamos que dar con esta información es encontrar justamente la estructura que tiene el polinomio de grado 3. Si ustedes han visto polinomios antes en la escuela o en otro lado, ustedes vieron que son expresiones que se pueden pensar de varias maneras. Por ejemplo, una forma factorizada de un polinomio sería, nosotros conociendo la cantidad de raíces que tiene, por ejemplo, supongamos, nosotros tenemos la primera raíz que es menos 2, después tenemos la tercera raíz que es 0, y después tenemos la tercera raíz que es 2, lo que se puede hacer es pensar el polinomio en términos o en términos factorizados de esa forma. Entonces vamos a tener x menos la primera raíz, después tenemos x menos la segunda raíz, todo esto por x menos la tercera raíz. Esto es lo que se llama la forma factorizada de un polinomio. Y en general, ya les digo, hay varias maneras, tenemos la forma polinómica, después depende si el polinomio es de grado 2 o de grado 1, tiene otras variantes también, pero ya con que sepan esto es más que suficiente, no sea un problema. Entonces, es lo que más nos conviene encargarlo de este lado, porque tenemos todos los datos servidos como para ya reemplazarlos y tener la expresión. Ahora, ¿qué es, por ejemplo, el escalar A de la función? Bueno, el escalar A básicamente lo que es es una parte de ajuste que lo que nos dice es dónde están las variantes o dónde cambia la fórmula de la función según lo que nosotros vayamos recorriendo. Entonces, dado que nosotros sabemos cuánto valen las raíces, lo primero que podemos hacer es reemplazar las expresiones. Entonces, por ejemplo, G de X nos va a quedar como A por X menos menos 2, porque la segunda raíz es X menos 0 y luego por X menos 2, ¿está bien? Que es lo que nosotros tendríamos en ese caso. Entonces, vamos a ir reemplazando, fíjense en este caso G de X, que esto nos va a quedar como A por X más 2, todo esto por X menos 0 que es X y todo esto por X menos 2, ¿está bien? Entonces, fíjense que cualquiera de estas expresiones cumple porque de hacer todo el desarrollo de esta función obtendríamos un polinomio de grado 3 y a la vez nosotros sabemos que se cumple que cualquiera de estos valores es una raíz porque reemplazándola en el término la función se anula, que es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, lo que falta es encontrar esta variable A, que ya les digo es, porque nosotros podemos tener infinitos polinomios de grado 3 que tengan esas raíces, lo importante es que hay un dato más que hace que ese polinomio sea único. Y justamente ese dato más es ese punto, digamos que parecía que no tenía ningún propósito, pero que sí estaba ahí y que nos daba la lógica. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que se puede hacer es reemplazar, supongamos, reemplazo el punto que en este caso me queda como menos 1,2 y luego en 768. Fíjense que acá lo puse con punto y coma para separar ambas variables, la variable de X y la variable de Y, ¿no? Entonces en este caso en G vamos a tener G que es la imagen, nosotros acá tenemos 768 y esto nos queda, la variable A por menos 1,2 más 2, todo esto por menos 1,2 menos 2, ¿no? Entonces vamos a tener 768, todo esto es igual a A por menos 1,2 más 2 que es 0,8, todo esto por menos 1,2 y todo esto por menos 1,2 menos 2 que es menos 3,2, ¿está bien? Con lo cual, si ahora hacemos la multiplicación de estos tres, fíjense, menos por menos nos va a dar más, así que en este caso todo esto nos va a dar 3,072, ¿está bien? Entonces venimos acá, en este lado, esto nos va a quedar 768 es igual a A por 3,072, con lo cual despejando de acá A nos queda como 768 sobre 3,072, ¿no? Vamos a hacer la cuenta, fíjense, dividido esto vamos a tener que A nos queda como 250, con lo cual ahora si volvemos a reescribir toda la cuenta, Esto básicamente nos va a quedar como 250, todo esto por X menos menos 2 que es X más 2, todo esto por X y todo esto por X menos 2 Vamos a hacer las distributivas que corresponden para llegar a una expresión más limpia, ¿sí? Fíjense, en este caso G de X vamos a tener 250 por X más 2, acá se puede hacer la primera distributiva entre estas dos, X por X que nos quedaría X al cuadrado menos 2X, ¿no? Podemos hacer la siguiente distributiva que es con el primer término, entonces en este caso tendríamos X por X al cuadrado que es X al cubo, X por menos 2X que es menos 2X al cuadrado 2 por X al cuadrado que en este caso es más 2X al cuadrado y 2 por menos 2 que es menos 4X, ¿está bien? Con lo cual en este caso esto se nos va, y finalmente nosotros cuando hacemos el despeje G de X esto nos va a quedar como 250 por X al cubo menos 4 por todo esto que es 1000, ¿está bien? En este caso sería en 1000X, ¿ok? Con lo cual esa sería la expresión completa Fíjense que en este caso ahora que tenemos G ya estamos en condiciones de poder hallar H Que H de X en este caso nos queda como G compuesta con F, otra forma de decir esto es G en función de F de X, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es reemplazar cada una de estas por la expresión de X correctamente, de F, ¿no? Esto sería, una forma de hacer esto sencillo es donde aparecen las letras originales de X La reemplazamos por la función que corresponde o que se corresponde en cada caso Entonces, lo que vamos a tener nosotros, por ejemplo, en este sentido sería 250 por la expresión completa de F de X al cubo menos 1000 por la expresión completa de F de X, ¿no? O sea que esto nos queda 250, todo esto por 2X más 6, todo esto al cubo menos 1000, todo esto por 2X más 6 Básicamente lo que hay que hacer acá, después de esto es hacer todo un desarrollo con las distributivas y demás O sea que es un trabajo más que nada operativo, ¿sí? Yo voy a poner el resultado resumido como para que vayamos al grano, entre comillas Y esto nos quedaría en total como, fíjense, 2000 por X al cubo más 18000 por X al cuadrado más 52000 por X más 48000 Esta sería la expresión cerrada y completa de toda la función, ¿está bien? Una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo siguiente que nos pregunta el problema? Como, digamos, este, duda de resolver, ¿no? La idea sería con estos datos, vamos a pensar en una nueva figura que es lo siguiente, ¿no? Supongamos, una vez que nosotros tenemos H de X, que es esta función, vamos a dejarla tal cual Fíjense lo que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un prisma Fíjense Acá ustedes van a tener todas las longitudes, pero ¿qué es lo que nosotros sabemos? Por ejemplo, hay un lado Este lado, por ejemplo, que mide X más 4 Y el lado del fondo Y en este caso esto nos va a quedar como X más 3 ¿Está bien? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que encontrar en base a esto? Básicamente la altura del prisma Que también, obviamente, por todo estar todo en función de X Nos va a quedar en función de X, obviamente Esto nosotros podemos llamarlo como una función Vamos a llamarle ADX ¿Está bien? Y la idea sería que lo que nosotros encontramos recién de H de X Es el volumen del prisma ¿Está bien? Entonces, de H de X Ya que esto representa el volumen Nosotros tenemos que pensar cómo se puede calcular ese volumen En este caso El volumen se puede pensar como La altura total del prisma Por la longitud de la base Por la altura de la base H en este caso sería La función ADX B en este caso que sería X más 4 Y H que sería X más 3 También es indistinto esto Pero no hay problema ¿Está bien? Con lo cual Si nosotros de esta ecuación queremos despejar ADX ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos multiplicando estos dos monomios Con lo cual De ambos lados De la igualdad Hay que sacarlos Hay que pasarlos dividiendo ¿Sí? Y ver más o menos cuánto nos queda ¿No? Fíjense Dividimos en este lado Y en este otro Y lo que vamos a tener Cancelando acá Es que ADX Nos va a quedar como HDX Dividido como X más 4 Todo esto por X más 3 Entonces ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Una de las opciones es Tratar de Desarrollar este polinomio Que está en el denominador Como para Ver cuánto nos queda Y hacer de hecho La división larga con H ¿Sí? Entonces fíjense Como cálculo auxiliar En este caso Esto nos va a quedar como X más 4 Fíjense En este caso En este caso vamos a tener Por ejemplo X más 4 Todo esto por X más 3 Hacemos la distributiva Fíjense Vamos a tener X al cuadrado Más 3X Más 4X Más 12 O sea que esto nos quedaría Como X al cuadrado Más 7X Más 12 ¿No? O sea sería el denominador Entonces por ejemplo Ahora vamos a hacer A proceder a dividir H con este polinomio Que va a ser el dividendo ¿Sí? Y vamos a hacer la cuenta completa Entonces la idea sería En este caso Hacer Fíjense H de X Dividido Todo el polinomio anterior Entonces vamos a tener 2000 Por X al cubo Más 18000 Por X al cuadrado Más 52000 Por X Más 48000 Todo esto dividido El polinomio que encontramos recién Que es X al cuadrado Más 7X Más 12 ¿Está bien? Y vamos viendo Cuánto nos quedan Cada uno de los valores Esto es la idea Es ir tanteándolos un poquito ¿Ok? Entonces por ejemplo Lo primero que se puede hacer Es multiplicar En la primera parte Para llegar de X al cuadrado De X al cubo Como no tenemos Escalar Ponemos 2000 Y directamente Con 2000X Porque X por X al cuadrado Queda como X al cubo Entonces fíjense Esto por esto Vamos a tener 2000 Por X al cubo Esto por esto 2 por 7 es 14 Acá vamos a tener 14000 Por X al cuadrado Y acá vamos a tener 24000 X Todos por ahora positivos Luego la idea es Hacer en primer lugar La resta Entonces esto nos va a quedar Con 0X al cubo De este lado 18 menos 14 Que en este caso Nos queda como 4000 ¿Está bien? Y luego 52 menos 24 En este caso Van a quedar como 28000 X Y también que ya que estamos Bajamos El último termo independiente Y acá tenemos los 3 Vamos a multiplicar Por el que sigue En este caso La idea es llegar A un cuadrado Con lo cual Directamente ¿Sí? Con un término Podemos hacerlo Fíjense en este caso Podemos tener 4000 A secas 4000 por X al cuadrado Queda como 4000 ¿No? Fíjense después Esto nos va a quedar En este caso Por 7 Que queda 28000 Y luego en 12 Que también queda 48000 ¿Está bien? Entonces Al momento de hacer La resta ¿Cómo nos queda esto? ¿No? Todos los términos positivos Acá se van a cancelar Todos ¿Sí? Con lo cual es bueno No necesariamente Tiene que ser así Pero La resta Si da 0 Es una resta Es una división entera En este caso La resta da 0 Con lo cual Vamos a tener que La altura Nos va a quedar como 2000 por X Más 4000 Y esta es De hecho La función final A la cual quiere apuntar El ejercicio La función final